Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta Eunice Miqui Nos pregunta ¿Miquelino volverá a aparecer? ¡Uy! 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 ¡Salud, crack! Gracias A ver, ¿qué pregunta? Que si Miquelino va a volver a aparecer ¡No! Sí, va a volver a aparecer En la temporada 3 De hecho, se filtró Bueno, filtré la intro en un evento pero si no lo filtras acá ¿cómo es eso? bueno, está por ahí la grabación mira, ya tienes un trabajo aquí vamos a poner el clip del trailer de la intro